Los términos médicos, nosotros no los manejamos, él también tiene un canal de YouTube que te pido que también lo vayas a seguir. Vamos a escuchar exactamente qué es lo que le pasará al Tiger. Escucho. Bueno, ¿qué va a pasar con el Tiger? El famoso reggaetonero cubano que recibió un disparo en la cabeza hace unos días. ¿Qué se puede esperar? Mira, el Tiger sufrió lo que se llama un traumatic brain injury, un trauma cerebral. Eso es probablemente una de las emergencias máximas que hay, que existen, y hay que tratarlas en áreas especializadas de nivel trauma 1, hospital, helicóptero, todos los especialistas, el team completo, todos los médicos, de todo, equipos. Y hay que actuar rápido para salvar lo más posible de lo que es el cerebro, la computadora que lo controla todo. Aquí hay dos partes, dos daños. El daño que hizo la bala, y no tenemos, no sé los detalles del calibre o la trayectoria balística, porque a veces va recto, a veces cambia el rumbo y destruye más cosas. Está, hay dos partes, la destrucción de la bala en sí, que causa la bala penetrar y, en respuesta a eso, la inflamación del cerebro, tratando de reparar el trauma que ha recibido. Esa inflamación causa más daño aún. ¿Por qué? Porque si usted se da un golpe en cualquier otra parte del cuerpo, la piel es flexible y tiene flexibilidad para expandir la inflamación y después bajar, pero en el cerebro no. El cerebro está encapsulado, es una cazuela, por el cráneo rígido, y cuando recibe un trauma y se inflama, lo que hace es comprimirse a sí mismo y matarse a sí mismo. Y eso es lo que hay que controlar para que el daño no aumente y muera más el cerebro. La tecnología ha avanzado mucho para tratar este tipo de trauma cerebral. A veces se hacen huecos en el cráneo o se abre el cráneo para que él pueda expander sin comprimirse a sí mismo. Después eso se arregla. Es riesgoso por la infección, a veces causa algún daño secundario, neurológico, etc. Pero hay que hacerlo, porque tienes que salvar la mayor parte del cerebro posible y rápido. Ahora, después de esas dos fases, de cuánto daño hizo la bala del proyectil en sí y cuánto daño hizo la inflamación, cuánto dura, es que se ven los resultados. Pero aquí no hay estadística de que esto va a durar 7 días, 10 días, 2 semanas. Cada persona es un mundo y reacciona diferente y tiene su propio tiempo, cada caso tiene su propio tiempo. Hay medicinas muy buenas que aceleran el proceso de desinflamar, hay intervenciones maravillosas como bajar la temperatura del cuerpo y causar una hipotermia para que las células del cerebro no pidan tanto oxígeno, lo cual no van a tener por el trauma y no mueran por falta de oxígeno porque le bajan el hambre de oxígeno que tienen con una temperatura inducida, una temperatura bien baja y eso ha ayudado mucho a recuperar más materia cerebral. Y muchas otras intervenciones maravillosas, bien complicadas, nos pasaríamos mucho tiempo hablando de eso, pero trato de ponerlo en términos simples. Entonces, el tag va a tener que pasar por todo este proceso inflamatorio, a todo el riesgo de estar inmovilizados en una cama, intubación artificial, las medicinas, los efectos secundarios, riesgos de infección, a protegerlo, porque, claro, las áreas del cerebro hacen diferentes cosas, diferentes áreas del cerebro, la parte de adelante, de atrás, de los lados, controlan el movimiento, la sensación, el habla, el entendimiento, el nivel cognitivo que tú tienes de reconocer quién tú eres, dónde tú estás, quiénes son las personas, los objetos, esto es un teléfono, esto es un lab, un labruma. Entonces, depende el área que se haya sido afectada, tú puedes terminar con cualquier tipo de límite o defecto o limitación funcional. Tú puedes dejar de hablar, dejar de entender, dejar de reconocer quién tú eres, dejar de reconocer el objeto, no sentir el tacto. Y en el centro hay controles muy importantes de respiración, sobre todo, del pulso cardíaco, de la temperatura, puedes tener la temperatura descontrolada, y si dejas de respirar, puede incluir la muerte también. Entonces, depende cuántas áreas afectadas del cerebro hay y en qué medida, por el trauma recibido, es que después que baja la inflamación, después que pase todo, se va a ver cuánto se puede recuperar del tiger. Hay que tomar un día a la vez, tener paciencia y fe, seguir luchando. Bueno, vuelvo y repito, lo pueden seguir. Gracias Boris por ese comunicado, porque nosotros no tenemos esos términos médicos, ese conocimiento, y como decían en los comentarios, dos más dos en la medicina no es cuatro. Cualquier cosa puede suceder. Los milagros también existen. La amiga del tiger, una amiga de él, que ha estado pendiente minuto a minuto de su salud, que ha estado con él, también estuvo dando detalles de su condición. Vamos a escuchar exactamente lo que estuvo diciendo ella en horas de la noche cuando sale del hospital y se reúne con los que allí estaban orando y haciendo esas plegarias. Escucho. Hola, buenas noches a todo el mundo. Estuve con el taller todo el día de hoy. Sí. Él se encuentra estable, en condición todavía crítica, pero con el favor de Dios estará con nosotros. ¡Amen! 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 Gracias. Y sigan orando por él, por favor. Es lo mismo que pido. ¡Amen! Buenas vibras, que él lo necesita ahora. Y yo estoy segura que el día que él salga caminando de ese hospital, se le van a salir las lágrimas de saber que todo de su público está aquí para buscar. ¡Amen! ¡Amen! La mentira que está rondando las redes sociales, cualquier información que ustedes quieran están los perfiles de sus manejadores, sus amigos, sus familiares que van a la información correcta. ¡Amen! No se guíen por mentiras en las redes que lo hacen por poner un view, por poner un like, por ponerlo. Ok, es importante. El rating aquí no funciona, funciona la humanidad. ¡Amen! Es importante que caminemos por la verdad en cualquiera de los caminos que estemos caminando. ¡Amen! Y de ahí, la verdad. Ok, no, que tengo primicia, aquella persona que ya primicia ya pasó por esa página. Por favor, esa es la página que va a dar la información sobre el tigre, ok. Y él va a caminar. ¡Amen! Lo único que se le pide eso, caminen con la verdad, todo el mundo orando. Bueno, como dicen sus propios amigos, es muy importante seguir exactamente los medios que ya conocemos, los más confiables que puedan exactamente hablar con la verdad. Se estuvo especulando hace unos días atrás, por ciertos perfiles también, de que supuestamente lo podían desconectar y que supuestamente a la llegada de su primo mayor, que es Jorge Junior, supuestamente se le iba a desconectar. Ya él habló, dijo de que nada de eso era posible. Más adelante te voy a decir exactamente, te voy a mostrar las palabras del mismo Jorge Junior. Pero estamos hablando también de algo que puede pasar, de algo que es un milagro. Pero los milagros, yo que soy una persona creyente, yo que creo en Dios, yo sé que él es el Todopoderoso, que también lo ha hecho innumerables veces. Vamos a escuchar el testimonio de la China de Tampa. La China de Tampa que también pasó por una situación similar. La China que de momento mucha gente oró por ella. Aquello fue un milagro divino. Si mal recuerdo, ella estaba totalmente en coma, la habían desconectado, la regresaron. Bueno, ella lo que está pidiendo es que no lo desconecten. Obviamente son diferentes casos, pero a ver si el sistema funciona, que de momento quieren desconectarte para utilizar tus órganos, porque a lo mejor todavía puede ser un donante. Vamos a escuchar, porque realmente lo de ella también fue algo bastante impactante, que marcó mucho a la fe y la gente oró por ella. Increíblemente se levantó cuando nadie creía que lo podía hacer. Los milagros existen. Escucho. Empecé a convulsionar, a soltar la espuma por la boca y rápido me llevaron para el médico. Cuando iba al hospital, dicen que ellos decían que yo tenía una cerebral y que yo no me iba a recuperar porque yo estaba muy mal, que yo iba a quedar como un vegetal, que ya, que yo no iba a servir para nada. Eso lo decían para desconectarme porque primero querían mis órganos. Lo que el papá del niño dijo es que no se iba a dar ningunos órganos y nunca, no pudieron cogerme mis órganos. Y entonces ya tú sabes, 28 años, los órganos, una ganga. Y entonces cuando dijeron que no, me llevaron ya, a rato, esperaron un tiempo, analizaron qué cosa era lo que tenía y dicen, celebrar 36 cuadros en la cabeza. Bueno, 36 cuadros, ella no va a vivir. Y entonces de ahí me llevaron para el hospital. Me llevaron para el hospital y cuando me llevan para el hospital me ponen morfina, que eso es para morirme. Pero yo seguí viviendo. Y entonces ya, yo quería seguir luchando y me desconectaron, me estuvieron desconectadas. No me daban alimento ni nada. Y entonces las amiguitas mías le decían que había que darme alimento porque yo estaba viviendo. Y entonces me decían algo, me ponían una canción y algo y me decían algo y decían, como que yo movía la mano, como que respondía, ¿sabes? Y ellos decían que eso era yo, que estaba como que los signos vitales, como que estaban funcionando a lo que ellos me estaban diciendo. Que eso era yo, como que yo no sabía lo que ellos me estaban diciendo, pero yo sí contestaba a lo que ellos me decían. Se me salían las lágrimas muchas veces cuando hablaban conmigo y todo. Porque yo oía, pero no me acuerdo de nada, la verdad que yo no me acuerdo de nada. Y entonces me iban para Jopi, me ponen la morfina para terminar conmigo y ya. Y de ahí me trasladaron para el hospital nuevamente porque yo seguí respirando, ¿sabes? Cuando me trasladan al hospital, la amiguita mía dice que me pongan un alimento porque yo necesitaba alimentarme. Me hacen el hueco en la barriga y me ponen el tufiri. Cuando me ponen el tufiri ya empecé a comer y tú sabes, empezó a bajar la comida poco a poco, hasta que yo me puse bien, me fui poniendo bien. La traquetomía que la tenía hecha y tú sabes, por ahí yo no podía hablar hasta que me quitaron la traquetomía. Bueno, estoy en el hospital ahí, me ponen esas cosas y fui reaccionando poco a poco. Fui teniendo mis signos vitales, yo oía todo lo que me decían, fui contestando. El papá del niño me ayudó muchísimo, me ha hecho muchos ejercicios y todo. Y yo ahí hasta que ya poco a poco reaccioné. Ya después de que reaccioné sí me acuerdo de las cosas. Pero entonces ya poco a poco fui reaccionando. Y entonces ya, pero yo creo que si lo desconectan, que no lo pueden desconectar. Eso sí que no, porque eso no se hace. Dale, no tiene, caballero. Yo digo, yo pongo mi mano en un picadero y yo digo que ese hombre no tiene. Pero eso es mentira. Le digo, pero es muerte cerebral, como va a tener muerte cerebral, eso no puede ser posible. ¿Entiendes? No puede ser posible. Pidan mucho y oren por decir detalle a la memoria de José Carvajal para que siga vivo. Que aquí todo el mundo, Dios es milagroso y las personas pueden seguir adelante. No le quiten la vida a ese hombre. Pero poco a poco, olvídense eso, que poco a poco, que poco a poco él va a vivir. Olvídate de eso, que él vive. Él no se queda ahí. Él va a salir adelante. Pidan mucho y oren por decir detalle a la memoria de José Carvajal para que siga vivo. Nada, obviamente los casos fueron muy diferentes. Al Tiger sabemos lo que le pasó. No tiene nada que ver con lo que le pasó a ella. Pero los doctores, que son hombres de ciencia, también hombres de bien, como que no apostaban a que ella volviera a levantarse. Y pasó un milagro y se levantó. Es decir, de que la medicina, ciencia cierta, no tiene exactamente la verdad de que si tú te puedes levantar. Nada. Todos los que oren por el Tiger, todo el que le desee el bien, déjame los comentarios, déjame un like y compartan esa información. Los médicos y la medicina también se pueden equivocar. Ok, pero vamos con el principal sospechoso. Dale, por favor. Por favor.